En nuestra intimidad no existen riendas Lo mismo en un sofá Tenemos un amor que nos sorprenda Es tu voz, el cuerpo y el cuerpo Es tu voz La luz, la luz, la luz Si entre ti y yo en el oculto Es tu voz, tu amor Que nos sorprenden Es tu voz Sin un temor a la censura